No se supone que terminara así Chequeo tu vestuario pa' ver si son pa' mi Tus amigos están cansados de escuchar Que todavía no te podio borrar Un momento, un porciento Es lo que queda pa' decirte lo que siento Si alguien compra tu corazón pues se lo rento Si se apagó el amor pues enrola y lo prendo Ahora sube fotito de la G500 Pero estabas más feliz conmigo en la vento Baby, tú estabas más feliz conmigo adentro Y no quiero aceptar Quiero estar con otro mami, yo me atrevo a postar Siento esta borracha cuando yo le deje enviar Voy a terminar probando tu cuerpo Quiero encontrarle ese vacío en este desierto Puede ser real o estoy soñando despierto Mami, déjame llegar adentro Maldita nota y este es un porciento A mí me importa tres carajos que le muerda que yo pienso en nosotros Pero como que ya tú tienes otro Emoji de corazones roto Esta nota tiene tu nombre ya lo noto Sabes que soy la vez y no pienso con el coco Pero quería una como tú de este cachorro Con patito a las canciones que escribí con el zorro Sigo pensándote por eso tus fotos del celular y las borro Todo el mundo está apostando a Calvary y tú ahora se pega Y tú con ese charro que ni pega Pensándote en una suite de las Vegas Jugando al escondite tú si te la juegas Dime si sigue en el apa de río piedra Que me queda un porciento espérame afuera Una vez más quedarnos hablando hasta las tantas Las canciones que te escribí nena si vieras como las cantan Baby si te no me olvides Quien te tenga que te cu** Y me importa un carajo que carajo piensen ellos de nosotros Estoy contigo por ti no por los otros Te conocí y hubo química Loco por verte en la intimidad Y a ti bien loco y son las tres Perdón si te llamé Que estaba pensando en que puede ser Que después de este shot Lo próximo que pruebe es tu cuerpo Quiero encontrar el ese oasis en este desierto Puede ser real o estoy soñando despierto Maldito whisky este es un porciento Por cierto todavía tengo las taquillas del concierto Se supone que hubiésemos ido juntos Se supone que yo por ti ni pregunto Y se supone que yo no te estoy escribiendo Y se supone que no pero voy saliendo Es que borracha yo no me tardo La noche está cayendo donde me aguanto Y antes que se acabe todo mami Quiero decirte un par de cosas que no me atrevía Pero esta batería y el alcohol que me bebía Me hicieron decirte te extraño aunque tú lo sabías No te dejas ver dime por qué desapareces He tratado de revivirnos y vuelve y fallece No se supone que terminar así Chequeo tu story pa' ver si son pa' mi Tus amigas tan cansadas de escuchar Que todavía no te he podido borrar Mami Tell me, mami Puedes ser real Hoy estoy sueñando despierto Malito Vicky Gríete un por ciento Oh-oh-oh-oh-oh-ohá Mmm, 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 mmm Y yaufen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.